En ti soy bendecido, tus hijos te adorarán Mi amor no se ha vestido, tus amados lo mostrarás No me da la vergüenza, mostrar que eres mi Dios Yo soy la influencia, por eso te busco Sembraré santidad, sembraré santidad, salvación cosecharé Cuanto sobre mí, día de más de bendición Yo daré a ti, canciones de adoración Te serviré, yo soy tu esclavo Te alabaré, tú me has amado Me da la vergüenza, mostrar que eres mi Dios Yo soy la influencia, por eso te busco Sembraré santidad, sembraré santidad Salvación cosecharé, salvación cosecharé Cuanto sobre mí, día de más de bendición Yo daré a ti, canciones de adoración Te serviré, yo soy tu esclavo Te alabaré, tú me has amado Tu siervo fiel recibirá bendiciones Tabázquez, lo coronarás Lo coronarás De bendición Pondrá sobre mí, día de más de bendición Yo daré a ti, canciones de adoración Te serviré, yo soy tu esclavo, te alabaré, tú me has amado Tú me has amado